No estamos en el rodaje de ninguna película, tampoco en una obra de teatro. Lo que están viendo en sus pantallas es real. Se trata de un combate medieval, una práctica deportiva en la que se utilizan indumentarias propias de esta época y cuyos deportistas van provistos de armas tales como espadas, mazas, hachas y escudos. Este deporte es real, que es un combate full contact, que pegamos con toda nuestra fuerza para tumbar al adversario. Es seguro, hay un buen código de conducta detrás, un reglamento, está muy reglado y que merece la pena verlo. Es un deporte de contacto espectacular, que reúne historia, cultura y unos valores realmente importantes en cuanto al ambiente de los luchadores y los deportistas. Vestirse para el combate requiere casi todo un ritual. Las armaduras pueden llegar a pesar hasta los 30 kilos y están sujetas a un estricto control de seguridad. Se montan verdaderas batallas campales. Esto es un deporte de contacto, donde el luchador va perfectamente pertrechado como lo hacían en el siglo XIV y en el siglo XV. La armadura tiene total rigor histórico y además está muy sujeta a control. ¿Por qué? Porque te juegas la vida. Es decir, aquí es un deporte de contacto y como no estés totalmente protegido, te pueden hacer una avería seria. El objetivo de este deporte es hacer que el rival toque el suelo, por lo que no solo la fuerza es importante, también la técnica y la estrategia. Se necesita coraje, sacrificio, seriedad, compañerismo y superación. Un equipo no son muchos luchadores pegando por separado, sino hay un vínculo entre luchadores, muy importante. Hay un respeto y un vínculo realmente de hermano, de sangre casi. Y es lo que hace este deporte especial, bonito y lo que hace un equipo funcionar. Se tiene que vivir. Realmente la gente que lo veis, lo habéis visto, solo con el espectáculo que se organiza, el sonido y todo, lo podéis vivir. Te sube la adrenalina un montón. Actualmente en España hay 40 luchadores, hombres y mujeres que practican este deporte de contacto de los cuales el equipo español debe seleccionar a 20 para ir al Mundial. La máxima competición de esta práctica que llegará al Castillo de Belmonte del 1 al 4 de mayo. Creemos que es en el Puente de Mayo y será un buen plan de familia para realmente disfrutar de la cultura, disfrutar del deporte, disfrutar de muchas otras actividades, de cetrería que va a haber, infantiles, etc. Más de 500 luchadores procedentes de 17 países en las modalidades 1 contra 1, 5 contra 5 y 16 contra 16 participarán en este auténtico combate medieval en pleno siglo XXI.